Mantener el toque de queda al menos una semana más es lo que quiere hacer el Gobierno de Navarra para tratar de contener una quinta o la que a las puertas del 15 de agosto, fecha festiva por excelencia, se mantiene con los contagios por debajo de 200. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que la presión hospitalaria sigue siendo importante. A suavizarla pretende contribuir también la vacunación, que avanza en rango de edad. Ya son los menores de entre 12 y 15 años quienes están recibiendo las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pues tengo 12 años y sí, es la primera dosis. Tengo 15 años, he venido ahora aquí a vacunarme en la UNA. Y un lunes más les tenemos que hablar de botellones. Este fin de semana tanto la Policía Municipal de Pamplona como la Policía Foral han tenido que intervenir en quedadas en diversos puntos de Navarra. Los agentes disolvían una fiesta con DJ en el cementerio de Villava. Y los precios de la luz continúan así, disparados. Hoy alcanzamos un nuevo máximo histórico. La cifra que pagaremos casi triplica la de hace justo un año y la ciudadanía comienza a estar cansada. Los bienes de primera necesidad suben y los sueldos y las pensiones es un mínimo lo que suben. Me parece carísimo. Es una cosa básica y están haciendo negocio con esto simplemente porque hay mucha demanda. Los humanos somos sin duda los responsables del calentamiento global. Es la conclusión del informe que los expertos en cambio climático de la ONU acaba de hacer público. La anterior edición de este estudio data de 2013 y los cambios que se han producido no auguran nada bueno. Y en este informativo les invitaremos también a perderse en la poesía que visita estos días un marco incomparable, el cerco de Artajona en la primera jornada con homenaje a David Beriai. Osasuna pone punto y final a la pretemporada con un duelo de altura. Será esta misma tarde frente al Liverpool en Anfield en un encuentro que servirá de homenaje al exfutbolista Michael Robinson.